Full Sur, en seis, full, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, os sobran. En la piedra, en la piedra, en la piedra, y sigan camiéndose con ellos. La partida dónde está, la partida dónde está. La partida 3, la partida 3. Ahí estén conmigo, y empecé. Empecé en Full Sur, empecé en Full Sur. Empecé en Full Sur, empecé en Full Sur. Conmigo, bichayé. Conmigo, conmigo, conmigo. Te ponen para el pez, eh, eh, llegar al pelito. Camíen conmigo Sur, camíen conmigo Sur, camíen conmigo Sur. Y esto fue full al West. 4 3 2 1 6 4 3 2 1 5 4 3 2 1 y algo es algo esto es todo esto es todo eso porque está bien conmigo con el tema para conocido para el tema para no temas para el tema para los tema para el tema no tenemos un norte 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 y camina en motorizar a camion sois camion sois camion sois camion sois cogeó camion sombio camion se ponen a partidos al sur en seis y cinco cuatro tres dos uno partido su habla partido sura al parte de más parte del presidente del 5 4 3 2 1 el lugar de que las cargas están muy lento me llueve está muy lento el lugar muy lento también conmigo pues ahora de mapas conmigo fútbol también cuando yo fui a ver con los últimos 5 4 no vengan conmigo y tengan comités conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y también conmigo 6 a partidos al norte 5 la partida del 4 3 2 1 sólo partió solo cuántas son parte no podemos hacer parte y el tema parte es un norte en 6 un norte en 5 un norte en 4 un norte 3 en 2 en 11 o norte ahora con norte es el norte norte yo creo que yo creo que yo que yo creo 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 que se 3, 2, 1... Digamos si fuera. ¡Cállate conmigo y se abra! Los que murieron reportan que me estorman. Me dan de bufo al pedo. Me dan de bufo al pedo. Caminen conmigo. Caminen conmigo. La partida 2 salve de 6. 5, 4, 3, 2, 1. Partida 2, es ahora. La partida 2, está enganchando. ¿Está muerta? ¿No? Caminen conmigo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo, 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 todo. El DPS, me están llegando muy tarde. El DPS están muy atrás. Prepárenme para soportar. ¡Holdenme acá! ¿Quién? No sé. Vengan conmigo, Fulson. Vengan conmigo. Caminen conmigo. ¡Gyrfien, rapa! Ese que me estorba. Ya vienen desmontados. ¡Vengan! ¡Quiero estupear, güey! ¡Norte de 6! ¡Norte de 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡Ful norte ahora! ¡Ful norte ahora! ¡Kaitenis! 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 ¡Kaitanis! ¡Kaitelenis! 절ito que es el 360. ¡Kaitelenis! ¡F yachtین! ¡F stor dumb! ¡P chprotandoipare. ¡F Mimi! ¡Fущodzi, Kaitelenis! ¡F c amph! ¡F With! ¡Qué le functioning! caminen conmigo y siguen caminando un norte en 6, un norte en 5, 4, 3, 2, 1 todo norte, todo norte, todo norte muchachos, los DPS, donde están mis DPS caminones, caminones, caminones caminones, caminones, caminones sigan por el norte sean por el norte, sean por el norte preparelen que los DPS responen que me van a golpear duro adivinen 6, un en 5, 4, 3, 2, 1 y ahora, y ahora, y ahora, y todo yo aquí digo los DPS dónde están, loateriales caminen, caminen, caminen caminen, caminen caminen patat caminen, caminen patat caminen patat caminen patat mirando hueco atrás caminen norte,yn norte... preparen pa golpear todos, menute caminen norte, sí suba norte al choc,men el choc COME siihen cuanen para golpear toda alice en seis preparen toda alice en cuatro en tres en dos en uno Isabraek, cuerting boa ciclin todo es todo Iz bosIV todooi porra eso borre eso borra eso y un arte sonó testuando te sonó testuando este jugador que bueno te siano precisamente siendo que no te ven a comer héroe caminizadora 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 el inicio a la alice 6 encima jugan a los 5 4 3 2 1 en el jugador atones jugadores jugadores su gerson es un gerson es un gerson es un para atrás, de toda la frontera, de todo. Y sigan caminando y caminen, caminen y caminen y caminen y aparezcan que me anduve un golpeo. ¡Ves! ¡Reviver de la piedraво! ¡Alejandra, me da assta 12, pero caminen norte! ¡Camin en norte, caminen norte! ¡Yo, conmigo por favor! ¡Dije yo donde estoy, please! ¡Uy, yo, yo! ¡Uníquenme por favor, no les cuesta nada! ¡No les cuesta nada, no les cuesta nada! ¡Caitén conmigo, ju Bob de la piedra!, ¡Job de la piedra!, ¡Camin en 6! ¡Voz en 5! ¡Voz en 4! ¡Voz en 3! ¡Voz en 2! ¡Voz en 1! ¡Hobes ahora todo! ¡Todos gües, todo! todo esto la pota 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 y caminen west caminen west caminen west caminen al jodido west caminen west caminen west caminen west el próximo de que se puede ser full de brindos de surges en seis turcas en cinco surges en cuatro surges en tres surges en dos surges en uno como su vez ahora todos los de estos huella no puede meter sube lo que en su mano hemos y curativo xxi curativo xxi curativo xxi curativo xxi curativo xxi curativo xxi caminen west cammian west cam y salpadas convencidas en pulpas de pool pase 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 fue ya oscura caminen west camine west camine west camina todo bien a ver camino en el camino en fue norte ahora camine en forrote ahora camina fuera caliente unaัquina en este tiempo camina norte camina este cambiante full norton 6 full nores en 5 un norís en 4 encima el juego de un gano 321 Uy, todo Nori's ahora, todo Nori's ahora! Y camine en Nori's, camine en Nori's. Comprenda a tropear todos nuevamente. Encima ellos, sin clapiarse, caminen encima ellos. Ustedes son uno más de ellos, caminen encima ellos, caminen encima ellos. No se me clamen, no se me clapen, no se me clapen. Caminen en hués ahora! Camírenme en WES ahora, 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 camírenme en WES 3, 2, 1, cúrese, 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 c demoní fue nariz demoní fue nariz demoní fue nariz demoní fue no le vamos a golpear camino les caminos 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 es una vez que no les caminos lo es el norte 6 un norte 5 4 3 2 1 norte y más jugaron nuevamente jugada 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 caminos caminos avance conmigo avancen conmigo encima de jugada también no les caminos un estupendo en el resto con toda mi bagnet no tengamos que reúne yo tengo que tenemos dos torres caminos 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 el centro de la gente se desprepares para esto con un futuro de clíncura 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 y lo que hemos al norte 6 al norte 5 4 3 2 1 todo norte todo norte norte no te lo que 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 es que estábamos con toda la chau montuela chau montuela chau montuela se puede zafar no sé que tenía la jodida torre pero desapareció como que murió la torre como que se murió la torre